Muy buenas gente de Youtube, bienvenidos si veis a un nuevo vídeo más para mi canal y en el vídeo de hoy os hablaré sobre cómo cuidar diamantes mandarines Los cuidados son demasiado básicos, conocéis una mixtura de periquitos, ¿verdad? Pues esa misma mixtura es la que sirve para alimentar a los diamantes mandarines Agua fresca, el dimorfismo sexual, es muy sencillo de demostrar Vamos a ver, vemos el macho que tiene las mejillas de color naranja Ese es el macho y la hembra, como son el color blanco y el marrón Vemos que no tienen color en las mejillas, solo tienen una raya negra Es muy fácil diferenciar el dimorfismo sexual en el macho y la hembra de diamante mandarín También el macho puede tener las mejillas negras Y también puede tener las mejillas naranjas y negras en la mutación de color blanco Por lo que entonces es fácil diferenciar a un diamante mandarín al macho de la hembra Respecto a la cría, muy sencilla Hay muchas maneras de criar diamantes mandarines En voladeras, en jaulas pequeñas, en jaulas de cría o en jaulones Los diamantes mandarines crían con mucha facilidad Ellos cogerán heno o trozos de lo que viene a ser paja Heno, paja, muchos materiales diferentes Papel de periódico, pelo de cabra que se compra en tiendas de animales Pueden anidar en nidos de canario o también en cajas nidos que hay especialmente para diamantes mandarines Bueno, el vídeo realmente se haría demasiado corto Pero yo lo que quiero casualmente es que haya un vídeo que sea largo Por lo que lo que vamos a hacer va a ser observar a los diamantes mandarines Vemos que están solos Que habrá pasado con los tres gorriones, el gul y el jilguero Están bien, los he separado un momento para hacer el vídeo Luego volverán a estar todos juntos Como yo os decía anteriormente Vamos a dejaros un rato grabando a los diamantes mandarines Haciendo lo que ellos hagan Y con eso ya está Y ya está Así que bueno chicos De mientras os dejo un rato grabar a los diamantes mandarines Espero que disfrutéis bastante bien del vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.